Pues muy contenta, muy feliz porque mis compañeras van a arropar muy bien y nada, contenta por aportar mi granito de arena a este equipo y conseguir el punto y muy contenta. Ha confiado en mí y me siento muy bien, muy feliz y a seguir trabajando y luchando por tener más minutos con primera.